Este martes en horas de la mañana, el gremio taxista efectuó una manifestación en la parte alta de la ciudad para exigir respeto al litraje de gasolina que se tiene estipulado desde hace varios años en la entidad. Que se nos respete el punto en que hemos venido teniendo las líneas organizadas desde aproximadamente 6 años desde que se implementó lo del chip y entonces ahora las nuevas autoridades pretenden que las líneas que no tienen las 10 de 9 es un documento que entrega el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte por Caracas las líneas que no las tienen, que es el 80% de las líneas organizadas en el estado táctil eso te pretende bajar del fujo a 30 o a 35 litros por 15 días. Nosotros estamos solicitando que el Ministerio de Minas y Hidrocarburos de Bebeza transfiera la administración y el control del combustible a la gobernación del estado para que sepan que ellos sí tienen y conocen la realidad de la situación que se están viviendo. Para la mesa del combustible, ¿a qué acuerdos llegaron para tanto el gremio taxista como para el gremio del transporte público? Nosotros estamos diciendo que se nos respete el grupo. Ella me dice, bueno, que van a llevar la consulta a Caracas, que precisamente es lo que estamos pidiendo. Manifestaron que de no obtener respuesta por parte de las autoridades regionales harán un llamado a paro en los próximos días. María Lucia Villanueva, PNCB.